El musical de L'Oso Arturo Ideas de Oso del Sur, teleoso contenido Es que son hombres de negros, osos de negro Dijo New York Times, un oso digno de Broadway Dijo el Washington Post Tiene el y chupate esta mandando Así a viene, se lo ve Mirá Estaba quedando bárbaro hoy ¿Qué pasó? No le corté la música Bueno ¿Qué pasó Marcelo? ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Cuidado que baja! ¡Barda! ¿Qué es eso? ¿Quién es? La Wienda ¿Qué pasó? ¡Qué tal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!